desbordante del trópico con los cumbia pop, bienvenido quiero que sepas mi dulce amor, puedes estar seguro que tuyo son mis caricias, mis besos, mi corazón, llenas mi vida de luz y calor siento un vacío cuando te vas, pero en cada reencuentro te amo más dime que no es un sueño, dímelo ya, siento en mi vida la felicidad ayúdame a olvidar aquel pasado, aquel pasado ven, ayúdame, y cura mis heridas de aquel ayer ven, ven y amame, amame sin bebidas, quiero estar viva ven, ayúdame, tus ojos encendidos dándome amor ven, me ayudarán, a que llene mis días de sol de vida ven, ah, ven, ah Cuando me invade la soledad, solo cierro mis ojos y pienso en ti Es tan grande este amor que quiero llorar Dime que nunca me abandonarás, todo mi cuerpo siento vida Cuando tus manos suaves tocan mi piel Dime que no es un sueño, dímelo ya Siento en mi vida la felicidad Ayúdame a olvidar aquel pasado, aquel pasado Ven, ayúdame y cura mis heridas de aquel ayer Ven, ven y amame, amame sin medidas, quiero estar vida Ven, ayúdame, tus ojos encendidos dándome amor Ven, ayúdame y cura mis heridas de aquel ayer Ven, ayúdame y cura mis heridas de aquel ayer Ven, ven y amame, amame sin medidas, quiero estar vida Ven, ayúdame, tus ojos encendidos dándome amor Ven, me ayudará Los cumbia pop, en la tarde del show de AJ por el canal 3 No se van, se quedan hasta el final del programa Seguimos a todo ritmo señores Y llegan los cumbia pop Ven, ayúdame y cura mis heridas de aquel ayer Corazón, 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 que si no me avisa te estaré esperando Ayúdame, corazón, corazón, corazón Vamos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje Deja de pensar que se hace muy tarde ya Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar Ay, corazón bonito mío Ay, corazón, 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 trata de vender toda esa locura Ay, corazón, 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 tú sabes muy bien que no tengo dudas Ay, corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje Deja de pensar que se hace muy tarde ya Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje Ay, corazón salvaje Ay, corazón salvaje Deja de pensar, déjame la vida Deja de pensar, vamos juntos a gozar Deja de pensar, vamos juntos a gozar